Don Víctor José González Ramallo nos hace esta interesante entrega. No hemos dejado pasar la festividad de hoy, la traslación de la Santa Casa de Loreto, sin aportar un pequeño homenaje de arqueología cofradiera a la Virgen de Loreto, dolorosa titular de la hermandad de San Isidoro. Todos asociamos su singular paso de palio con la letanía lauretana, Casa de Oro, gracias a la acertada entonación dorada de bordados y orfebrería. Pero este original paso no fue siempre así. Hemos rescatado una imagen de hace casi un siglo en la que la Virgen de Loreto luce el manto y palio bordado sobre terciopelo negro por Patrocinio López en 1879 y 1885 respectivamente. Ambas prendas dejaron de usarse por la hermandad de San Isidoro a principios de los años 30, al estrenarse los actuales sobre tisú grisáceo de las hermanas Granado. En la fotografía vemos a Nuestra Señora de Loreto con el manto donado por Francisco Isern en 1879, que continuó las labores iniciadas en 1854 por su antecesor en el cargo de hermano mayor. Los bordados del centro del manto eran notablemente de menor realce que la guardilla. Cuando la hermandad dejó de utilizarlo fue prestado y posteriormente vendido a la hermandad de las penas de San Vicente. Como vemos su borde inferior tenía un perfil polilobulado y el superior una crestería bordada. Queremos llamar la atención sobre los extrañísimos adornos que luce el paso de la Virgen de Loreto en esta fotografía fechable hacia 1915. Vemos cuatro epiringotados vástagos dispuestos entre la candelería, por lo que no descartamos que se trate de una forma primitiva de velas rizadas. Los varales lisos de plata roll y los respiraderos serían sustituidos transitoriamente pocos años más tarde, hasta que después de la guerra se adoptara la característica febrería dorada, obra en su mayor parte de Manuel Seco Velasco. Hoy que el ejército del aire celebra a su patrona debemos señalar como en las fechas de la fotografía que aportamos esta hermandad no era todavía conocida como la de los aviadores, el patronazgo no sería dictado hasta 1920, sino que figura todavía en algunas revistas de principios del siglo pasado como la de los cocheros, en base a la naturaleza gremial de la misma desde el siglo XVII. Se da la circunstancia curiosa que este manto negro fue utilizado por la Virgen de la Paz en su primera salida en 1940, al serle cedido por doña Luisa Giorcente, viuda de Isern, todavía propietaria del manto, hasta su asquisición definitiva por las penas en 1942.